Jack's Music Acércate más, déjate venir El tiempo no espera y quiero hacerte sentir Yo sé que tú me prefieres, yo sé que tú a mí me quieres Yo sé que esta noche tú andas soltera, puesta para los placeres Quiero esta noche escaparme contigo y poder disfrutar Pasemos un rato que al rato los dos no podamos olvidar Solamente juntos tú y yo, mami, ven déjate llevar Tú haces que me olvide de todo, de ti yo me quiero enviciar Espérate a mí, cerca de mí Matemos las ganas que en este party nos vamos a divertir Pégate a mí, cerca de mí Pa' que pasemos el momento Y pégate, sin miedo destápate, como tú lo sabías, eras solas en la pared Nena, solo siénteme, como recorro tu piel y dejamos escapar los dolores del ayer Baby, no eres cualquiera Por eso tenerte más de uno quisiera, eres una fresa y comerte debiera Me gusta el vibe en que tiene en tus caderas Pégate a mí Cerca de mí, cerca de mí, matemos las ganas que en este party nos vamos a divertir Pégate a mí, cerca de mí Pa' que pasemos el momento Tómate un vaso de ron Mami, ponte pa' la ocasión Prende todo ese maquinón Bailándome un reggaetón Hazmelo lento, suave, como tú sabes Vamos pa' la playa y pierde todos esos males Que tú eres malvada, eso ya se sabe Dame un momento mientras que me instale Mami, hielo sin miedo Suéltate el pelo Que yo me atrevo y caigo en tu juego Donde me enredo con tu veneno Daña mi mente y me desenfreno Quiero esta noche escaparme contigo y poder disfrutar Pasemos un rato que al rato los dos no podamos olvidar Solamente juntos tú y yo, mami, ven, déjate llevar Tú haces que me olvide de todo, de ti yo me quiero enviciar Pégate a mí Cerca de mí Matemos las ganas Que en este party nos vamos a divertir Pégate a mí Cerca de mí Pa' que pasemos el momento Ese es Jangel Otta Lucena Otta Lucena 2020 Relax Music Los favoritos El sorteo Están Noticias Los favoritos Gracias.